Ahora quiero decir todo lo que pienso Pero siempre hay alguien que dice que eso está mal Puede que no te gusten las pintas que llevo Puede que ya no te guste la música más Me da igual si pico modernito Si al final es lo mismo, mucha droga y mucho dinerito Te molesta todo lo que digo Y al final es lo mismo, mucho drama y mucho ofendidito Menos llanto y más follar El índice consume y te convierte en subnormal Menos llanto y más follar El índice consume y te convierte en subnormal Antes de hablar piensas si vales más que tus tapas Por la mierda que dices seguro que no vales nada Izquierda o derecha, eso ya me cansa Tu tira pa'lante, que eso es lo que encontrar ya Porque te molesta todo lo que digo Si al final es lo mismo, todos muertos en la disco Todos muertos en la disco Menos llanto y más follar El índice consume y te convierte en subnormal Menos llanto y más follar El índice consume y te convierte en subnormal El índice consume y te convierte en subnormal